De regreso aquí en Auto 060 y ahora vamos a hablar con Daniel Bilbao que es el gerente de desarrollo de una compañía nueva que se llama Vipi y que es una herramienta de ayuda en la compraventa de vehículos. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mucho gusto Javier y encantado de estar aquí charlando. Gracias. Bueno, cuéntame qué es Vipi. Lo estoy viendo en internet y obviamente un diseño muy atractivo, pero ¿de qué se trata esta compañía nueva? Ok, Vipi es la primera compañía en revolucionar con éxito uno de los mercados más grandes e ineficientes del mundo que es la compra y venta de autos usados. Somos un mercado de persona a persona que conecta usuarios para la compra y venta de autos dentro de una plataforma segura, rápida y transparente. Entonces usamos nuestro sitio en línea Vipi.com y a través de ese sitio en línea puedes vender o comprar un carro y nuestro servicio al cliente es increíble, muy superior al de cualquier mercado de persona a persona. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, primero, ¿cuáles, digamos, los otros sistemas que existen? Autotrader, me imagino. ¿Cuál es la competencia y cuál es la diferencia con estos otros sitios que existen? Existen muchas formas de comprar y vender autos usados, pero nosotros somos la única plataforma completamente transaccional. Nos aseguramos de trabajar con transparencia. La gente puede ver el precio desde un principio, pueden ver las inspecciones en los vehículos. Los entregamos a domicilio y damos garantías en el mercado que no da a nadie. Entonces hay muchas formas de comprar vehículos, pero Vipi lo hace de una manera absolutamente revolucionaria. ¿Y ustedes son entonces dueños de los vehículos? Porque según escuché era persona a persona, un servicio persona a persona. ¿Cómo es que funciona esto? Es un modelo híbrido. Puedo explicar el modelo de negocio y esto aclara eso un poco. Cuando estás interesado, por ejemplo, en comprar, en vender un vehículo, incluyes la información en vipi.com y ahí nosotros enviamos un inspector que se encuentra en nuestra nómina a chequear el vehículo. Hacemos una inspección de 185 puntos, supremamente detallada. Una vez este vehículo pasa a la inspección y se acepta la oferta, lo ponemos en nuestro website, el sitio en línea. La propuesta de valor se vuelve muy interesante, porque si notas, la persona puede continuar manejando su auto y nosotros buscamos un comprador. Y una de dos cosas va a pasar. O encontramos un comprador dentro de los primeros 30 días o no lo hacemos. Pero independiente de cuál sea el caso, Vipi compra el vehículo de la persona que lo puso en venta en 30 días o menos, garantizándole el precio inicial acordado. Entonces puede pasar al día 15 o al día 30, pero una vez aceptas una oferta, continúas manejando el vehículo, pero va a estar a la venta. Cuando encontremos un comprador, vamos a recoger el vehículo y darle un cheque por la totalidad. Ya, y entonces esto en realidad, por lo que entiendo, beneficia tanto al vendedor como al comprador, porque el vendedor tiene, digamos ustedes, como una agencia. Me imagino que deberá pagar una comisión o algo así, pero el comprador recibe un auto que ustedes de cierta forma garantizan tras la inspección que hicieron, ¿no? Exactamente. Ahora, la manera en la que funciona el mercado es cuando alguien va a un concesionario a vender un auto y después esa misma persona, si lo quisiera comprar al día siguiente, hay un spread, una diferencia que puede ser entre 25 y hasta 50%. Sí, tremenda, la verdad. Nosotros lo que hemos encontrado es una forma de ofrecerle más al vendedor, más al comprador y nosotros tomamos una parte. La diferencia entre la compra y la venta de un auto en Vipi es de entre el 1% hasta el 9%. Entonces estamos en una situación donde si alguien vende un carro en Vipi, le va mejor que en un concesionario tradicional y si alguien compra un carro de Vipi, le va mejor también que en un concesionario tradicional. Y nosotros nos aseguramos de que ese vehículo esté en óptimo estado. Claro. Entonces, cuando alguien lo compra está encantado con el carro. Claro. Cuando esa misma alguien lo vendió, lo pudo hacer en 30 días o menos sin tener que enfrentarse a mostrárselo a decenas de personas o a tener que ir a un concesionario, que para muchas personas es tan parecido como a ir al dentista. O peor, o peor, diría. De acuerdo. Debido a que ustedes requieren tener esos inspectores físicamente en un lugar, el servicio está limitado a algunas ciudades por ahora, ¿no? Nosotros para la compra de vehículos trabajamos en ciudades grandes. Estamos en San Francisco y en La Bahía, estamos en San Diego, en Los Ángeles, también estamos en Dallas, estamos en Phoenix y ahora entramos en Miami, en la zona metropolitana. Pero para la venta de vehículos los entregamos de manera gratuita a través de todo el estado. Entonces, si usted está en cualquier parte de California o de Texas o de la Florida y ve un carro en vp.com, lo puede comprar y se lo llevamos a su casa. Ya, interesante. Otra cosa que me llamó la atención de esta compañía es que es fundada, bueno, por hispanos, ¿no? Tú eres uno de ellos, me imagino que está trabajando en eso. No hay muchos hispanos que estén metidos en este negocio, me parece. De acuerdo. Y tenemos una afinidad absoluta por la comunidad latina. A mí personalmente me encanta Miami. Ale, nuestro fundador y gerente general, es argentino. Seguimos la Copa América al detalle. Y yo no puedo esperar en ir a visitar Miami cuando lancemos. Ya, buenísimo. Y entonces, ¿cuál es el costo para el vendedor? Porque me imagino que aquí, obviamente, al ser un negocio, ustedes cobrarán una cuota por el servicio de la inspección y el servicio de la venta y entrega del vehículo, ¿no? No cobramos por la inspección o por la venta o la entrega del vehículo. Por ejemplo, nosotros tenemos unos algoritmos para calcular un buen precio y hacemos una oferta a la persona que quiere vender el auto. Si la acepta, lo ponemos en nuestro website y ese precio es garantizado. En la contraparte, cuando alguien está tratando de comprar, puede ver el auto en el website, en el sitio en línea, y ver cuál es el precio. No, no cobramos por esos servicios. Como decía al principio, queremos ser más como Zappos, una empresa donde el servicio al cliente es primordial y creemos que podemos lograr escalabilidad y entender los mercados mejor cuando no tenemos esas barreras de cobros. Ya, pero al ser un negocio, o sea, ustedes ganan en algún punto de la transacción, y me quiero imaginar, ¿no? No es una obra caritativa, digamos. Exacto. En la diferencia entre la compra y la venta del auto. Entonces, si, por ejemplo, si tenemos un carro a $21,900, probablemente lo compramos a $20,000. Entonces, ahí hay un spread que es hasta el 9% máximo. ¿Y cómo surgió la idea de esta compañía? Porque, como decíamos al principio, hay muchas. Hay diferentes opciones online, sobre todo. ¿Cómo se les ocurrió fundar esta compañía y dar este servicio que realmente suena mucho mejor que cualquier otro? Existen opciones, pero ninguna es completamente transaccional. Entonces, Ale, nuestro fundador, y él cuenta mejor la historia, vino aquí a hacer una maestría a MIT y cuando fue a comprar un carro usado tuvo una experiencia terrible que concluyó con el carro encendiándose y el concesionario no queriendo responder por el vehículo. Y tuvo este momento donde dijo, existe, tiene que existir una mejor forma de hacer esto. Él tenía una experiencia de mercados de persona a persona y se asoció con Omer Savir, que es un otro, en ese momento estudiante, pero de Stanford, y con uno de nuestros cofundadores. Y decidieron formar este modelo de negocio desde cero. Y eso es lo que nos ha permitido crecer y ser exitosos tan rápidamente. Esta empresa fue diseñada con la idea de, hay un problema en la compra y la venta de carros usados. Vamos a solucionarlo y vamos a hacerlo desde abajo, desde cero hasta que tengamos una solución excelente. Y por eso a nuestros compradores y vendedores les ha encantado hasta el momento. Ya, ¿cuándo fue fundada la compañía y hasta ahora cuántas transacciones llevan realizadas? Nosotros lanzamos oficialmente en abril del año pasado. En cifras, lo que puedo compartir es que tenemos un crecimiento más o menos de 50% mes a mes. Y hemos, en cada mercado en el que hemos entrado, hemos crecido muy rápidamente. Entonces tenemos buenas expectativas. Ya, y entonces, digamos, el primer paso, obviamente, para el que quiere vender, ¿cómo es el proceso para poner su auto en el sitio? Tenemos alternativas. La forma que me parece a mí más fácil es ir a nuestro sitio en línea, que es vp.com slash sell, S-E-L-L. Y ahí tenemos la posibilidad de ingresar la información del vehículo. Entonces, si es un BMW 328i, 4-Door, uno puede poner toda esa información y seleccionar en qué momento le gustaría hacer una inspección. Bueno, nosotros lo contactamos y confirmamos la información y vamos a inspeccionar el vehículo. Y, bueno, la venta, la compra, perdón, mucho más fácil, simplemente se selecciona y la transacción se hace a través de ustedes. ¿Ustedes ofrecen también financiamiento o cómo es la forma de pago directamente a ustedes? Sí, usted puede reservar el vehículo y la forma de pago tenemos varias, desde tarjetas de crédito, cashier's check, bitcoin, y trabajamos con grandes entidades financieras para ayudar a que las personas puedan conseguir un buen rate, un buen APR. Ya. El sitio está en inglés, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que alguna parte, por lo menos algunas instrucciones básicas se coloquen en español para beneficiar a la audiencia hispana? Estamos trabajando en eso, pero tenemos muchos hispanoparlantes aquí en nuestro Customer Experience Group. Entonces, lo que he visto, mucha gente llama y los podemos ayudar, porque los contactos con VIP no son solo del website. Es muy lindo y funciona muy bien. Lo VIP es una compañía de personas. Entonces, cuando alguien quiere comprar un vehículo, aquí lo acompañamos. Y, la verdad, recibimos muchas llamadas y mucho interés de gente latina. Y eso fue una de las razones principales por las que estamos lanzando Miami. Y eso, el servicio, me dijiste, solamente autos usados, ¿no? No hay ninguna intervención aquí de concesionarios, simplemente es persona a persona, todo el proceso. Sí, el proceso, nosotros nos aseguramos de dar todas las garantías. Entonces, tiene el beneficio de saber que los carros fueron seleccionados únicamente de personas naturales. O sea, los carros no vienen de Fleet o Savage Title, nada de eso, únicamente personas naturales. Pero tiene el respaldo de VIP. Entonces, que si usted compra un carro y por cualquier motivo no le gustó, dentro de los 10 días siguientes lo puede devolver. Nosotros lo recogemos, le devolvemos el 100% de su dinero y no hay ningún problema. ¡Guau! Excelente. Pues parece un servicio excelente. Buena suerte con esto cuando empieza aquí la operación en Miami. Daniel Bilbao, gerente de desarrollo de VIP.com. Hay que visitar el sitio. Vamos a poner enlace a nuestras páginas de social media para que la audiencia lo pueda revisar también. Bien. Muchas gracias por la información, Daniel, y mucha suerte. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto. Hasta luego.